Escribir algo realmente original siempre es un desafío. Los alumnos necesitan orientación, pero no siempre puedes acompañarlos. DraftCoach puede ayudarlos. Los estudiantes pueden usar DraftCoach para verificar citas y similitud de texto mientras redactan en Google Docs. Además, la solución les ayuda a evitar el plagio involuntario al ofrecer información sobre posibles coincidencias. La retroalimentación instantánea de referencias y citas ayuda a los estudiantes a darle crédito adecuado a las fuentes. Y la orientación formativa fomenta el pensamiento crítico sobre citas y coincidencias. Al abordar temprano problemas de integridad y citación, DraftCoach fomenta la independencia y la confianza y facilita la escritura académica de alta calidad. Turnitin DraftCoach. Apoya a los estudiantes en cada etapa de su escritura. DraftCoach. Apoya a los estudiantes en cada etapa de su escritura.